Hace un tiempo que vengo teniendo deseos de garchar con este tema. Apaga la luz. Oje, vuelve a hacer eso, por favor. Eso que hiciste recién, ay, ay. Ay. Ay, sí. Ay, por favor. ¿Sí? ¿Dana? ¿Puedo pasar? Ey, no te olvides nada que mañana toca a vos Hacer las compras en la feria de la red Dale, dale, no hay problema, discúlpame Ay, estoy acá un poco distraída haciendo cosas, discúlpame A ver, ¿qué es lo que tanto haces? Mira, mi amiga es re monogámica, tiene Tinder No, no sé así, pero no es nada Recién lo bajé, pero no sé, no me copa tanto la... ¿En serio? Entonces, ¿quién es Camila? Nada, recién la conozco, me invitó a ir a su casa Y... Ya sabéslo Pero no me escribió más después Así que, no sé Maluda, pará, pará, pará No, no sé, no sé No sé, no sé, pero no sé Decirle para salir otra vez y que... A ver qué pasa Bueno, está bien, ya le voy a escribir Bueno, te dejo sola Haciendo tus cosas Buenas noches, corazón Que descanses, Adri ¡Adiós! 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 Ay, hija, ya es retarde Subió su historia El show de estándar en la acera Del fin de semana Lo puedo decir para ir, no sé Ay, no sé Capaz lo de la otra vez fue un garche nomás Y ni ahí está Ay, pobre, pero que Demasiado hermosa ya es No sé Ay, si tiene otra pareja Y está en alguna relación abierta y ya Ay, 2021 ¿Cómo estamos? ¿Por qué es lo que soy tan conserva? El poliamorco Lo que está de moda Uf No sé No quiero tampoco engancharme Pero pegaría a verlo otra vez Sinceramente Pegaría a coger de vuelta Ay Es que si le escribo Va a pensar que quiero algo serio Y no sé Que soy muy intensa Va a salir corriendo Ay, basta, basta, basta Pero si Adri tiene su pareja hace mucho tiempo Y son re poliamorosas Y todo bien Ay, sí, sí Pero también está la chica que conocí el otro día Estuvo mal esa chica con sus relaciones poliamorosas Mejor espero a ver si aparece Garchamos Y yo estoy en modo matrimonio, boludo Pero La reignoro Porque En serio No, ni ahí Ni ahí no me quiero enganchar Pero no me dijiste Pío que es poliamorosa A mí No sé O sea Lo que me dijo es Que se enamora fácilmente Ay, Cami No es que quiera asustarte Pero ¿sabes cuáles son las cosas Que más miedo me dan? Que me afilien a la ANR Los héteros Que creen que todos los putos Creemos con ellos Y con los poliamorosos Porque a todos nos puede pasar Cure ¿En qué momento vio El poliamor Se convirtió en una película de terror luego? No debería coser tan denso amistad Tipo Amar O tener sexo libremente Es que le tenemos miedo a lo que no conocemos pues, Ami Yo creo que lo del poliamor es re difícil Tipo No porque tengas que compartir amor Sino porque hablando en serio ¿Quién es lo que tiene un grupo de amigas con más de 5 personas que cumplan todas sus expectativas? A mí me cuesta un montón gestionar las actividades que tengo como parte de mi rutina diaria Imagínate tener que gestionar a cuendis Pero tampoco puede ser una actividad más en mi calendario Tengo que trabajar bastante la responsabilidad afectiva y el diálogo sincero con cada uno Por eso inclusive voy desacuentando también Bueno, yo realmente desacuendé un montón de mi círculo No me junto con nadie que tenga venu en piscis porque son insoportables Y las larvas astrales No, ni te cuento loca Ay, tampoco quiero nadie que use levadura química en vez de masa madre Porque sinceramente, ¿para qué tener gente que resta y no suma? Realmente yo no tengo tiempo para tanta gestión, baby Y la vida es así Una contradicción Modo filósof, imagíname a poner amistad Pero en serio vamos a pillar luego el camino certero Y lo importante es hablar, hablar De todo lo que nos incomoda De todo lo que nos duele De lo que nos hace bien De lo que amamos De lo que nos deja aguara Y de todo, ¿entendés? Re progre guauyo Pero mi idea tengo lo que voy a hacer con Dana Y sí, loca Si sos tan pro Resolve tus sentimientos Y decile ya a Dana Qué es lo que querés con ella Hola Dana Todo tranqui por acá ¿Y qué tal? Qué lindo recibir tu mensaje Y claro que sí Y justo vi en sus redes que subieron Y me resumo de una luego Y me encanta la banda del stand-up Así que nos vemos ahí ¿Te parece? Con ustedes Nuestra artista invitada de la noche Buenas noches Muchas gracias Bueno Soy Carol Romero En casa me dicen Carola Y en la calle me dicen Señor Si el karma existiera Para una lesbiana Fija que iba a ser el poliamor Es como ese esguince en el talón de Aquiles lesbico Ahora que cuando llueve duele un poco Ahora Es el amor en forma de gato Que te dice serena morena No soy tuya Primero me dijeron que no podía amar Después aprendí a amar intensamente Sin que me importe lo que digan los demás Y ahora resulta que tengo que aprender a amar libremente ¿Qué es lo que es eso? Mirala Jesús Él le amó a todo el mundo Y así Terminó crucificado Y María no se queda atrás La tipa se embarazó Sin garchar Tres parejas tenía Dios Un ser todo poderoso Que podía transformarse en lo que quisiera Hacer lo que quisiera Después está el Espíritu Santo Vos le ves una paloma inofensiva Pero ¿qué pasa? Espíritu Santo escupía lengua de fuego Dejo a la imaginación Y después está José Un partidazo Un tipo humilde Trabajador Carpintero Evidentemente Sabía clavar el tipo O a lo mejor el miedo No sé Es como que el amor empezó a cambiar de forma Y nos cagamos todas Y encima La comunicación también se fue a la mierda A veces pienso mil veces antes de mandar un buenos días ahí Porque no quiero No quiero comparecer la lesbiana intensa Pero resulta que al otro lado Hay una persona muerta de ansiedad Por recibir o no El famoso buenos días Y un fucking buenos días Ahora estamos desactivando una bomba de tiempo Lloramos ya en nuestro velorio Antes de morirnos de amor Che, Dana ¿Tenés como irte? Te puedo acercar a tu casa si querés Dale Vamos juntas ¿Qué tal pasaste hoy? ¿Te gustó el show? Me re gustó Sí ¿Y vos qué opinás sobre la moneda mía? ¿Qué opinás sobre la moneda mía? ¿Qué opinás sobre la moneda mía? Polimonógames es una obra resultado del taller de podcast para activistas TLGBQ+, desarrollado por TEDIC en colaboración con Tristana Producciones, con el apoyo de Fondo Frida en el marco del proyecto Libres y Seguros en Internet. Los creadores de este episodio son Carolina Romero en Voces y Guión Lisa Di Benedetto en Voces y Guión Gaby Ibarra en Voces y Guión Pierre Fuster en Voces, Guión y Edición Milva Castellani en Voz Dani Esaco en Guión, Producción y Edición Anaí Ríos en Guión y Producción y Fernanda Carles en Producción y Coordinación Este audio está disponible bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir Igual 4.0 Esto quiere decir que vos podés reutilizar, remezclar y crear a partir de esta obra, incluyendo fines comerciales siempre y cuando se dé el crédito al autor y la nueva creación lleve una licencia igual a esta La canción utilizada para el cierre de este episodio es Brighton Avenue de Audiobinger también con licencia CC Gracias por ver el video